Hola que tal, soy Maggie, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer margaritas en porcelana fría. Para esto necesitamos los siguientes materiales. Esteca o estilete, tijeras punta fina, pegamento blanco, alambres con cinta floral tape, en la punta se les ha hecho su argollita de seguridad, masa base color blanco, masa base color amarillo. Necesitamos esta tela que se llama tela de tul, que tiene una especie de agujeros y ahora sí nos vamos para el procedimiento. Entonces vamos a tomar una porción de masa blanca, base, vamos a hacer una bola y la alargamos para formar una lágrima. Con la esteca de punta fina introducimos y empezamos a abrir el centro de la masa. cogemos nuestras tijeras de punta fina, cortamos dos inicialmente y de esta vamos a cortar tres porciones. En el centro de cada una de estas vamos a cortar porque las margaritas tienen varios pétalos. Entonces abrimos. Bueno, tomamos nuestra punta del estilete, marcamos el centro de nuestra flor, de nuestra margarita, hacemos presión sobre el dedo índice de manera que nos quede esta curvatura que es típica de los pétalos de la margarita. Luego repetimos en las siguientes y solita va quedando la forma. Aquí, hacemos presión hacia el borde. presión hacia el borde. Ya nos quedan dos y nuestro último. Listo, nos quedó la margarita. Lo hicimos por la parte lisa pero también lo podemos hacer por la parte estriada y también queda bonita nuestra margarita. Ahora bien, abrimos un poquito en el centro porque allí va la parte central típica de la margarita y para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tomamos de nuestra masa amarilla una pequeña porción, tomamos el tul por la parte de abajo o de atrás, vamos a encerrar la masa y vamos a irla girando y haciendo presión porque a medida que vamos haciendo presión se va marcando como los cuadraditos en la masa. Ahí, entonces ¿qué hacemos? Simplemente cortamos con nuestras tijeras y dejamos secar. Podemos dejarlo así solo o también lo podemos alambrar. Entonces utilizamos nuestro pegamento, por la parte de atrás introducimos con mucho cuidado que no se nos vaya a deformar el alambre y lo dejamos secar. Entonces una vez seco, aquí tengo ya una seca, mírenlo bien como se ve, entonces vamos a introducirlo en nuestra margarita. Para esto utilizamos nuestro pegamento blanco que le aplicamos por todo el borde para fijarlo acá. Entonces tenemos nuestra margarita, introducimos, presionamos y ya tenemos nuestra margarita. Si ustedes quieren no es necesario alambrar, las podemos dejar solas, como una que tengo por acá, mírenla, está sin su alambre y se puede trabajar bien. Aquí tenemos una más pequeña de mostrario, que sus pétalos están hechos por la parte de la esteca que tiene estrías, también queda bonita. Bueno, espero que les haya gustado y les haya quedado claro el proceso de cómo hacer margaritas. Si les gustó este video, no se les olvide de darme un like, suscribirse a mi canal. En la cajita de descripción está el link a mi blog, allí encontrará todo el marco teórico de todo lo que hemos enseñado hasta hoy. Además encontrarán el perfil a mi Facebook para que me sigan. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao.